La primera vez que escuché Inútero no conecté con el disco, tal vez porque esperaba que fuera como Nevermind y tal vez fue el caso de mucha gente, pero luego entendí que fue porque Nevermind fue hecho desde el punto de vista de un adolescente furioso y por otro lado Inútero fue hecho desde el punto de vista de un rockstar adulto furioso. ¿Qué onda chicos? Sean bienvenidos a Depressing Sunday, el canal más alternativo de todos. En esta ocasión exploraremos un álbum que encapsula la cruz decencia del rock de los años noventas y la mente brillante detrás de su creación. Así que prepárense para sumergirse en las profundidades de Inútero, el tercer y último álbum de estudio de Nirvana. Si tú quieres conocer un poco más sobre este álbum y sobre la banda, pues quédate, agarra una taza de café, ponte cómodo y vamos a comenzar. Inútero es el tercer y último álbum de estudio de Nirvana, publicado el 21 de septiembre de 1993 por DGC Records. Durante 41 minutos y 12 segundos, Inútero nos transmite los puntos de vista del líder Kurt Cobain sobre su vida personal, su reciente paternidad y la nueva fama de la banda. Inútero nos presenta canciones únicas y memorables como el famosísimo Heart Shaped Box o el agresivo Tourette's, pasando por temas más calmados como Dump y algunos más sentimentales como All Apologies. Nirvana anteriormente no le daba tanto peso a las letras. Ellos sentían que la música era lo importante y lo que iba primero, pero creo que para este tercer álbum las cosas cambian. Cada aspecto de la vida de Kurt Cobain afecta sus letras. Eso incluía a Courtney, su fama, su familia y por supuesto, ser padre. Surf the Surf Bands inicia con una explosión de sonido que deja bien en claro de quién es este disco. La angustia adolescente ha dado sus frutos. Ahora estoy aburrido y viejo, posiblemente haciendo referencia a todo el impacto que tuvo Nevermind en los adolescentes. Pero hay que dejar eso de lado y continuar. Y prueba de ello es este álbum que no tiene nada que ver con Nevermind. Por otro lado, la canción parece hablar sobre cómo los medios de comunicación han invadido la vida de Kurt Cobain por completo. Settlers Appearance es de las canciones más punk del disco y también muestra lo poderosa que es la voz de Kurt Cobain. Para esta canción, Kurt se inspiró en un libro llamado El Perfume de Patrick Susskind, donde habla sobre un tipo que está loco y asesina a personas por su olor. Pero claro, no descarto que haya algo más detrás de esta canción. Me encanta cómo Heart Shake Box me da la sensación de estar en una sala de hospital esperando. Kurt era famoso por tener múltiples significados complejos detrás de sus letras. No creo que nadie, excepto el propio Kurt, sepa exactamente de quién o de qué tratan sus canciones. Eso pasa con Heart Shake Box. Estas son las canciones con más referencias y secretos escondidos a mi parecer. Podemos encontrar referencias a signos zodiacales, metáforas acerca del cuerpo humano y cosas de su vida personal. Podríamos decir que Rave Me es la conclusión de los temas abarcados en About a Girl y Polly. Es algo que me encanta de esto, ya que Kurt le da continuidad a sus ideas. Rave Me trata sobre la cultura de la violación y cómo esto se normaliza dentro de la sociedad. Creo que con todo esto, realmente, Kurt quería crear conciencia acerca del tema. Francis Farmer with Heart Her Revenge on Seattle es una historia de alguien que pagó un precio horrendo simplemente por no encajar en la sociedad. Para esta canción, Kurt se inspira en la historia de una actriz llamada Francis Farmer que fue enviada a un manicomio donde posiblemente la torturaron de formas inimaginables. Creo que hasta cierto punto, Kurt se identificó mucho con esa historia y con este caso. También creo que es una historia que nos muestra lo cruel que pueden ser los seres humanos. Olvidando la polémica, olvidando la fama, pues tenemos un tema bastante introspectivo llamado Dumb, que es de mis favoritos. Donde al parecer trata sobre la lucha de encajar, de pertenecer a la sociedad. Pero para eso tienes que sacrificar lo que eres como persona. Asimismo, creo que es aceptar que simplemente eres diferente a los demás. Tal vez solo eres feliz, tal vez eres algo tonto, pero estás feliz. Creo que es un tema que destaca bastante en este disco, tanto por su atmósfera sonora como por los temas abarcados. Bury Ape es genial. Para muchos esta canción trata sobre la evolución del ser humano. Pero yo la siento más como decir que hay gente que se cree superior a ti por tener mejores cosas, por saber más, por tener educación, por tener más dinero y ese tipo de cosas. Me encanta lo burlón que se siente, lo sarcático que se siente el tema. Canciones como Milk It son las que demuestran que Inútero quería volver a ser un disco más grunge, más crudo, y creo que lo logran. La canción podría ser una referencia a la muerte y el renacimiento, aunque muchos piensan que habla sobre el suicidio. No lo sé, pero lo que sí sé es que fácilmente esta canción podría terminar en una película de terror. Continuamos con los temas introspectivos y bastante personales para Cobain. Tenemos la canción Fanny Royal Sea, la cual nos habla un poco sobre los peores días de Cobain, los periodos de recuperación, las adicciones, sus dolores estomacales. Y aparece como todo esto se curó tomando simplemente un té. Tal vez el té sea literal o tal vez sea una metáfora, no lo sé. La canción se siente bastante honesta y creo que es de las mejores de la banda. Ok, podríamos decir que la canción Radio Friendly y Unif Shifter son un montón de palabras al azar, pero la melodía es increíble, la música es increíble. Es la esencia de Nirvana, música antes que letras. Y recuerden chicos, odia a tus enemigos, salva a tus amigos, encuentra tu lugar y di la verdad. La canción violenta y agresiva de The Reds es de mis favoritas del disco. Además de ser muy punk, muy heavy y bastante rockera. Creo que es una pequeña prueba de todo lo que es Nirvana en resumen. Su esencia, su espíritu. Me imagino a la banda rompiendo el escenario al ritmo de esta canción. Por siempre, All Apologies serían mis canciones favoritas de la banda. Creo que tiene todo lo que una canción de Nirvana debe de tener. Versos calmados con coros violentos y agresivos. Experiencias personales. Palabras confusas. Mensajes diversos. Pero siendo sincero, siendo honesto. Y también me es increíble pensar que una canción bastante rockera como esta me llega a deprimir tanto. Creo que la canción podrá significar lo que tú quieras que signifique. Todo en todo es todo lo que somos. De esta forma Nirvana se despide y cierra. No solamente este disco, sino todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Para un verdadero fan de la banda, este álbum es mucho más que una simple colección de canciones. Es una ventana a la mente de Kurt Cobain. Es una obra musical auténtica y sincera. Las letras de Kurt continúan inspirándonos y haciendo que reflexionemos acerca de la vida, el amor, la lucha, los amigos y muchas otras cosas. Creo que muchos fans de la banda nos emocionamos cuando escuchamos Inútero. Porque en cada palabra, en cada riff de guitarra, en cada canción, estamos experimentando la esencia misma de una de las bandas más icónicas de toda la historia del rock. Inútero no se preocupó por la fama, no se preocupó por hacer un Nevermind 2. De hecho, creo que es lo que menos quería. Y si bien este tercer álbum no es una obra underground que solamente conocen tres personas, tampoco es un Nevermind 2. Personalmente, no sé si Inútero sea el mejor disco de la banda. Por supuesto, es maravilloso, es fenomenal. Creo que es el mejor disco que pudieron hacer después de Nevermind. Y yo sé que Inútero no quería ser un adiós, no quería ser una despedida. Pero como cierre en la historia de la banda, creo que se siente muy bien. Ok chicos, bueno pues hasta aquí dejaremos esto. Espero que te haya gustado mucho este video. Si fue así, por favor, apóyame con un like, comenta lo que quieras comentar. Y suscríbete al canal para más contenido de Nirvana y de muchas otras bandas. Creo que Nirvana es una banda que tiene muchos significados, podría tener muchas interpretaciones. Yo le di mi propia interpretación, mi propio significado, mi propia opinión. Y pues lo que tú quieras decir sobre este disco, sobre la banda, puedes ponerlo aquí abajo. Y pues nada chicos, sin nada más que decir, muchas gracias por todo, por ver este video. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y un besito muy sucio. Bye. Bye.